El estudio se realizó entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre anterior, con el levantamiento de 1.306 boletas a nivel nacional. Los resultados determinan que los salvadoreños entrevistados le otorgan al presidente Bukele 8.52 de nota en sus primeros 100 días de gobierno. Pero también pusieron nota al resto de su gabinete, destacando entre los mejores evaluados a la primera dama Gabriela de Bukele con 7.95 de nota. Le sigue Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad, con 7.82. Mauricio Arriaza Chicas, director general de la Policía, con 7.68. René Merino Monroy, ministro de Defensa y Osiris Luna, director Adonorem de Centros Penales, con 7.61. El Comisionado para Asuntos de la Juventud Salvador Alas, con 7.56. Y el vicepresidente Félix Ulloa, con 7.35. El Plan de Control Territorial Goza de Aceptación, un 66.6% consideran que es un buen plan y que está dando resultados. Respecto al lanzamiento de las ICIES, un buen porcentaje asegura que perseguirá a los corruptos. Otro segmento considera que debe ser independiente y un tercer grupo percibe que es una herramienta para acabar con los partidos ARENA y FMLN. Otra temática evaluada fue la percepción que se tiene sobre los acuerdos que el presidente debería buscar en la Asamblea Legislativa. Cinco de cada diez opina que debe buscar acuerdos con todos los partidos políticos. Cuatro de cada seis considera que con ninguno. Y el 5.2% considera con ARENA, mientras que el 1.6% que con el FMLN. Un dato interesante de la encuesta es que el 83.10% de los entrevistados aseguran no tener Twitter como herramienta de información, en relación a un 13.40% que aseguró si tenerlo. Pese a ello, un 52.5% considera que Nayib Bukele será un gran presidente, un 18.9% tiene sus dudas y un 24% asegura que no los ha decepcionado. Pero también se preguntó cómo se evalúa la relación entre el presidente Bukele y la prensa. El 41.7% considera que debería ser mejor, el 20.8% opina que el mandatario no acepta críticas y un 36% considera que no es buena porque la prensa resalta los defectos de la gestión. Por su parte, el partido Nuevas Ideas también se posiciona como el favorito de las preferencias electorales, cosando de la simpatía del 38.7% de los entrevistados. ARENA se ubica en un segundo lugar con un 9%, Gana con 4.1% y el FMLN con 3.9% de preferencia, en relación a un 42.4% que no respondió o dijo no saber su preferencia. Para el noticiero, Julio Rosales.